Muchas escuelas abiertas, no solo las escuelas de invierno, esto de las escuelas de temporada es algo que Misiones viene desarrollando hace mucho tiempo, en el receso invernal y también, lógicamente, en el verano, y funciona muy bien. Espacios para acompañar, integrar, compartir a chicos, vamos orientando más a chicos con discapacidades, por ejemplo, en escuelas especiales, a gente que está en las llamadas escuelas en contexto de encierro, es la gente que más necesita estar comunicada, haciendo actividades, pero también en las escuelas primarias, tiene la virtud de integrar a la familia, a la comunidad, de hacer cosas que se comparten, para personas que sus vacaciones generalmente las pasa en sus casas, no tienen otras alternativas, entonces la escuela es una alternativa, para jugar, para aprender, los chicos que tienen alguna materia pendiente o dificultades encuentran apoyo en sus docentes, bueno, una experiencia que ahora en invierno tenemos 30 escuelas, 3.000 alumnos en total involucrados, y contentos con la experiencia, pero además con mucha actividad educativa en un invierno muy particular, porque es un año particular también. Claro. Bueno, ¿novedades para el área de las escuelas técnicas? Bueno, en ese contexto de la hiperactividad del sistema educativo, yo te diría que si nosotros paráramos durante el receso, no tendríamos tiempo para hacer las cosas que tenemos que hacer, gestionar lo que tenemos que gestionar, el propio gobernador en su recorrida, queriendo acompañar el inicio, la inauguración de edificios, tampoco lo va a poder hacer, si no aprovecha. Fíjense ustedes que mañana nosotros, en pleno receso, estamos licitando, y esto es un anuncio importante para nuestros jóvenes de las técnicas, la compra de 10 ómnibus, de estos que son puestos a nuevo, y que el INET nos ha permitido hacer esa adquisición, con eso vamos a llegar a las escuelas más alejadas de los centros urbanos, aquellas donde los chicos tienen dificultades de acceso, vamos a hacer convenio con cada uno de los municipios, a donde vayan los ómnibus, y nos va a servir para transportar a nuestros jóvenes y facilitar el acceso a la escuela, un elemento más para fortalecer a la escuela técnica. En ese mismo sentido, también en vacaciones, a partir de hoy, o entre hoy y mañana, vamos a instalar una de nuestras aulas móviles, la que está destinada a la capacitación en servicios, en la costanera. Queremos que durante el receso, la gente que ande por la costanera, misioneros, posadeños, turistas, conozcan lo que es la oferta de educación, capacitación en este caso, en este tipo de aulas que están equipadas como la mejor aula fija que ustedes se pueden imaginar. Estamos hablando de hacer capacitación en instalaciones eléctricas, instalaciones de gas y de agua, y en paralelo con la capacitación, que vamos a poner en un medio horario, creo que a la tarde, o a la mañana, en el otro mediodía, vamos a permitir que quienes quieran visitar el aula, vamos a tener una guía, les muestre a la gente cómo es una de nuestras, por ahora dos, pero van a ser cinco en el año, aulas móviles que van a recorrer la provincia, llevando capacitación a aquellos lugares donde instalar un centro de capacitación no tiene mucho sentido, ya que es más bien para una población móvil, pero las aulas están muy bien equipadas y con un personal docente de primer nivel.